Con el objetivo de fortalecer la economía local y de la zona, la autoridad de Copala que preside Guadalupe García Villalba, acompañada por El Cabildo y su equipo de trabajo, inauguró el nuevo mercado municipal en su segunda etapa, en la que cuenta con 12 locales modernos, atractivos y funcionales. Y la verdad, yo pongo a la micrófono porque es la única que ha transformado a Copala. La ceremonia fue enmarcada por la presencia de locatarios semifijos, quienes serán reubicados en la nueva infraestructura. Hoy nos encontramos en nuestro mercado municipal, estamos entregando la segunda y última etapa de este bonito mercado, son 12 locales más, se van a beneficiar aquí mis amigas, porque bueno, ellas merecen todo. Vamos a seguir trabajando en beneficio de las y los copaltecos y desde aquí, un agradecimiento especial a nuestra gobernadora del estado de Guerrero, por todo el apoyo que ha brindado a nuestro municipio de Copala. Gracias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.